Bueno, eh... Te dan el punto Y te dan el vector directo Y yo lo puse así, ¿sí o no? O puse U, ¿no? Puse V, ¿no? Bueno, da igual Da igual ¿Cómo es el punto? En este caso es... Y el vector directo es 3, 3 No, no, este es el punto B Vale, entonces el vector directo es 4, 4 Exacto Vale Pues entonces la forma continua es esta X menos X0 partido la componente X del vector directo Es igual a Y menos Y0 partido la componente Y del vector directo O sea, en este caso sería X más 1 partido 4 Igual a Y más 1 partido 4 ¿Vale? Ya está Entonces, mira El 4 con el 4 se puede simplificar Ah, es como la manera de calcular las coordenadas del punto B Y el 1 con el 1 también se va Así que queda que la recta X es igual a Y o Y igual a X Esta es la explícita Esta es la explícita Y la implícita sería la X y la Y en el mismo miembro Ya está Fíte tú Fíte tú Fíte tú Fíte tú Fíte tú